la segunda semana de este mes el periodista que trabaja en mbs también publica en mx oscar valderas dio a conocer sobre una cumbre una reunión que habrían tenido los líderes de cárteles unidos en la que llegaron algunos acuerdos y obviamente para tratar de contener la incursión del cártel jalisco a michoacán hay más información en relación a esto en grillonautas priscila subió un vídeo sobre esta reunión muy interesante dicen que estuvieron reunidos ahí juan jose álvarez el abuelo los delincuentes obviamente del cártel de tepalcatepec también estuvo alejandro sepúlveda el jando o la fresa así le dicen de los blancos de troya césar sepúlveda el voto o botox de los viagras y uno de los hermanos sierra santana no mencionan cuál pero hay cosas muy interesantes dicen que se juntaron el día 12 de septiembre para desayunar que todo esto ocurrió a las 11 de la mañana en un rancho que está ubicado sobre la calle luis orozco a unos 20 minutos del mercado de senobio moreno en apatzingán un lugar que habían escogido estratégicamente en el que hay un camino rural porque esto les daría ventaja de poder huir con unos 10 minutos sobre las personas que trataran de llegar a detenerlos gente del cártel o del gobierno que llegara por ellos pero lo del gobierno está muy muy en duda ahora verán por qué dice óscar valderas que la única orden del día fue no hablar de negocios hasta que se acabara el desayuno para que se para el que se habían reunido que de hecho esta reunión tenía unos cuatro meses de haber sido planeada y después que terminó el desayuno empezaron a hablar sobre los motivos por los que se habían reunido en el lugar y que aunque los capos llegaron desarmados iban con escoltas el pacto derivó en dos acuerdos principales el primero era que le van a subir o que le iban a subir la cuota de cooperación a la gente de los poblados de apatzingán de tepalcatepec y de buenavista para ayudarse con el financiamiento de su guerra contra los delincuentes del cártel jalisco presuntamente la gente de tierra caliente caliente empezaron a cobrar le empezaron a cobrar desde ese día tres mil pesos por quincena por casa para financiar la guerra tres mil pesos por casa es un impuesto un impuesto para continuar la guerra y que en caso de que no pudieran pagar cárteles unidos como siempre ha hecho porque son criminales esos son y o que fueran aliados del cártel jalisco pues se las iban a cobrar si eran aliados del cártel jalisco pues ya sabemos no los secuestran los torturan los desaparecen los matan y si no podían pagar pues era evidente que podrían incluso llegar a golpearlos a amedrentarlos como lo que han hecho siempre el segundo acuerdo al que llegaron fue como una especie de formación única que iban a utilizar a todos los recursos humanos que tuvieran y a todos los recursos armamentísticos que tuvieran para poder enfrentar directamente al cártel jalisco nueva generación este segundo convenio ya habría tenido su primera reacción porque desde el martes hasta el jueves de la semana pasada hubo por lo menos dos o tres días en los que no pararon las balaceras en las comunidades que estaban defendiendo los delincuentes de cárteles unidos contra las incursiones del cártel jalisco nueva generación dicen que dice oscar valderas que el cártel jalisco respondió a esta cumbre metiéndose en varias comunidades de la frontera entre jalisco y michoacán y que oficialmente se informó de cinco muertos pero que extraoficialmente se hablaba de una cifra mayor y luego hay una versión que según el propio oscar valderas no está confirmada pero que pues entendiendo más o menos cómo se ha manejado la guardia militar de lópez en michoacán podría ser cierto dice que la guardia militar de lópez tuvo conocimiento de esta reunión y que ésta no solamente se realizó con su permiso sino también bajo su protección que supuestamente hubo camionetas de la guardia militar que se estacionaron en los caminos cercanos a este mercado senovio moreno para permitir el ingreso de los delincuentes de los capos de los de cárteles unidos y para impedir que llegaran otros que no estuvieran invitados a la fiesta según el gobierno la guardia militar se habría enterado 24 horas después debido a que los pobladores se empezaron a quejar porque les llegaron a cobrar más en las nuevas tarifas pero esta otra versión que da a óscar valderas pues desmentiría lo que dijo el gobierno y créanme que tratándose del gobierno pues puede ser que los que tengan la razón y la verdad sea que efectivamente la guardia militar se enteró y que siguen colaborando con los delincuentes en tierra caliente es una situación bastante delicada no bastante delicada esto es más o menos lo que dio a conocer óscar valderas sobre esta reunión cumbre que habrían tenido los capos de cárteles unidos para poder enfrentar a los delincuentes de cártel jalisco nueva generación ya se fue silvano aureoles ya ven que dijo que dio la vida que arriesgó la vida por michoacán y ustedes van a ver cómo la llegada del nuevo jefe de plaza del cártel del gobierno no va a solucionar absolutamente nada es más yo creo esto puedo equivocarme pero yo creo que la llegada de un gobierno de la organización delictiva de la secta michoacán va a ser en beneficio de los criminales de cárteles unidos a mí me parece que así va a ser porque pues hemos visto no cómo financiaron los delincuentes de cárteles unidos a varios candidatos de la organización delictiva de la secta y esto pues va a ser en su beneficio vamos a ver qué pasa podría ocurrir que sean muchos años más de guerra porque si el cártel jalisco no es desmantelado antes no van a poder detenerlo no van a poder contenerlo por más que el gobierno se ponga del lado de los delincuentes de cárteles unidos es una organización criminal muy muy poderosa tiene mucho dinero y tiene pues todo lo que necesita para seguir llevando a cabo su guerra hasta quedar completamente siendo dueños de michoacán algo así como lo que pasó en el estado de guanajuato que todavía hay por ahí alguna renuencia de parte del cártel santa rosa de lima pero definitivamente este está pues está desmantelado prácticamente entonces hasta que ocurrió eso en jalisco dejó de haber enfrentamientos de estos delincuentes del cártel jalisco ahora pues ya nada más se dedican a cobrar cuotas porque ya vimos lo que pasa bueno esto es lo que ocurrió lo que da a conocer óscar valderas esta reunión cumbre entre delincuentes del de cárteles unidos todo mundo los conoce menos el puerco gobierno todo mundo sabe la clase de lacras que son menos el puerco gobierno para tratar de impedir que entren los otros criminales del cártel jalisco apoderarse de michoacán saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete